... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues tengo ahí a Pedro Antonio Megal y que vamos a ver lo que nos responde hoy a las preguntas que le formulemos. Pedro Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bartolo. Oye, te voy a comenzar preguntándote, el tema del camino del purgatorio, ¿cómo está ese infierno, parece ser, por las imágenes que veo? Bueno, pues el problema parece no estar muy cercano a una solución satisfactoria para las partes y bueno, yo quería hablarte hoy de este tema porque en primer lugar se ha difamado o queremos salir a la defensa de algunos cargos públicos en los que se ha difamado, en una reciente rueda de prensa por parte de Pepe López, el hombre que ha cortado el camino y diciendo que algunos cargos públicos como Magdalena, Sánchez Bresa o Afonso Martínez Baño están usando sus influencias para percurbar o para intervenir en estos asuntos. La verdad es que estas personas son representantes de la Asamblea, también ha mencionado un concejal del Ayuntamiento de Totana y estas acusaciones tenemos que decir que son falsas y por eso salimos a la defensa pública de nuestros compañeros. También tenemos que advertir que la gente o quien se atreva a difamar públicamente a nuestros compañeros pues puede que se encuentre frente a la ley por difamar a cargos públicos. Ya dicho sea de paso, nos gustaría desmentir algunas de las cosas que este hombre dijo en la tele en su rueda de prensa diciendo que tenía un permiso del Ayuntamiento para demoler este camino cosa que es un disparate, nunca se ha pedido un permiso para demoler un camino y se ha concedido pues este hombre lo único que tenía era una declaración responsable y usó una triquiñuela administrativa una trampa administrativa para hacer este asunto. Así nos lo confirmó el alcalde cuando le preguntamos ayer en el Pleno y también me lo confirmó anteriormente puesto que el concejal, puesto que lo llamé sorprendido de esta acción. Y ambos negaron que no había un permiso por parte del Ayuntamiento. Además, no solo esto, sino que el lunes se redactó un informe negativo por parte del técnico del Ayuntamiento y tendrá que reparar los daños que ha causado. Así que este hombre miente, creo que no para de mentir en toda esta situación y bueno, pues si ya también ha visto que ha reconocido en la misma rueda de prensa que había cortado una vía pecuaria y que había puesto vallas ilegales en la Rambla y que se la han quitado por eso yo creo que esta historia se va ya desmontando por sí sola, lo que pasa es que la justicia, la ley es lenta y bueno, tenemos la confianza de que se hará justicia y llegará a la parte, dará la razón a los vecinos. También me gustaría hablarte de, no sé si lo hemos hecho anteriormente, de un informe jurídico que tiene el Ayuntamiento, lo tengo aquí, que está en el Ayuntamiento, yo tengo aquí una copia que dice que este camino es camino rural de uso público y que está clasificado como tercer orden. Es decir, te lo voy a enseñar Bartolo para que lo veas, no un papelito, no sé si se ve. Hombre, yo las letras no las distingo pero lo estoy viendo. Bueno, un informe jurídico del Ayuntamiento y además dice, es perfectamente claro, que es camino rural de uso público que está clasificado como de tercer orden. Es decir, eso en la ordenanza de camino que hay que hacerlas, ¿vale? Este camino pertenece al Ayuntamiento de Totana y es el Ayuntamiento de Totana el responsable de proteger su patrimonio. En este informe jurídico, no solamente un informe jurídico, sino que obviamente tenemos una resolución de un expediente sancionador en el que termina diciendo que Pepe no tenía licencia para hacer este tipo, estas cuatro puertas, los pasos canadienses, no tenía título habilitante para todo esto. Así que, como nosotros no nos queríamos meter en la vía jurídica, sino en la vía política, le pedíamos al alcalde que quisiese valer esta resolución y terminar con este asunto. Es decir, si el alcalde coge esta resolución y mediante una orden de alcaldía lo manda a ejecutar, las piedras y el camino tienen que ser las piedras quitadas y el camino restaurado. ¿A coste del dueño de la persona o de la empresa que hizo ese...? Por supuesto, por supuesto. Así que este asunto sería muy fácilmente solucionado con un bando de alcaldía que hiciese valer la ordenanza municipal de camino. ¿Tú crees que ese bando va a salir, aunque sea en el último momento, para evitar más malentendimiento? Pues claro, cuando veíamos la postura de los vecinos, pues ya lleva razón. Bueno, cuando veíamos la postura de este señor, pues también lleva su razón. Pero claro... Bueno, ya estamos viendo que a este señor le ha dado el tiempo le está quitando la razón. Porque, como hemos visto, ha enseñado un... está mintiendo, ha enseñado un permiso de ayuntamiento que es falso, se le han quitado también las vallas que puso en la rambla por parte de Confederación. Entonces, se está viendo que todo esto ya, el recorrido que le queda es poco. El bando tiene que salir. Tiene que salir porque si no, esto se llama dejación de funciones por parte del ayuntamiento de Totana. Oye, y a mí me llama... Eso se lo solicitamos anoche en el pleno al alcalde. Ya, Pedro, pero a mí me llama la... Me llama la atención el por qué el dueño de la finca decía que sí, que tenía licencia municipal para hacer lo que estaba haciendo. No para romper el camino, sino para vallar. Y también dio la coincidencia de que yo estaba leyendo que la confederación estaba quitando las vallas y vi imágenes de coches de la Guardia Civil. Incluso a la que era entonces portavoz de tu grupo político le dije Isa, creo que os habéis columpiado con esto. Dice, no, no, mira lo que está sucediendo en este momento. Pues bueno, yo decía que se habían columpiado porque no había leído todo. Ahora no sé quién es el que se ha columpiado. ¿Tú crees que esto tiene...? Está claro que este hombre miente, Bartolo. ¿Crees que esto tiene vía de solución y se va a solucionar sin ningún problema y sin acudir a la vía, perdón, a la vía judicial? ¿Cómo puedes repetir la pregunta, Bartolo? ¿Tú crees que esto se va a solucionar sin tener que acudir a la vía judicial? Y más, también has dicho que si algún político de tu grupo se siente ultrajado o calumniado, pues que a lo mejor puede ser que se vea ahí en el edificio que hay junto a la Rambla. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, esto está ya por la vía judicial. Ya lo han llevado los vecinos y terminará teniendo una resolución. Lo ideal hubiera sido haber llegado a un acuerdo, un acuerdo de buena vecindad, pero aquí no ha sido posible. Y bueno, en cuanto a lo que te decía sobre la disfamación que se ha hecho a mis compañeros públicos, de momento no vamos a tomar ningún tipo de acción, así me lo han manifestado mis compañeros, pero queremos dejar claro que esto no vamos a permitir que se siga sucediendo. Bueno, 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 pues yo lo que pediría es que se pudiera solucionar el tema sin ningún problema más. Bueno, esto está en la mano del alcalde, simplemente con un bando de alcaldía, como te he dicho, para que ejecute el expediente sancionador y restaure la legalidad. Vamos, que está la piedra en el camino, pero con la oportunidad de que el señor alcalde saque un bando de alcaldía, pues diciendo que se solucione el problema por la legalidad, porque eso es un camino vecinal. Sí, primero se dicta al vecino a que lo haga, a que restaure la legalidad, y si no lo hace, el siguiente paso sería hacerlo por parte de la Administración y que la Administración tuviese que, y este hombre tendría que aportar el coste a la Administración, que está valorado unos 16.000 euros, más una multa, que se considera grave, de otros 5.000 y pico euros. Vamos, 4 millones casi de las antiguas pesetas. ¿Algo más que aclarar de este tema? ¿O como diríamos los informadores, seguiremos informando? Bueno, sí, seguiremos informando, Bartolo, pero expresar nuestro deseo de que esto se termine cuanto antes, porque el purgatorio este se está convirtiendo en un infierno para algunos vecinos de Totana, y además está siendo un riesgo necesario para nuestro parque nacional, puesto que estamos ya en pleno verano, el riesgo de incendios está ahí, y ese es el único camino por el que podría pasar un camión de bomberos para extinguir el posible incendio. Bueno, pues deseo que el purgatorio, donde van las almas, que no, antes de llegar al cielo, que no sea un perjuicio para Totana ni nada de esto, y que se solucione el tema. Oye, te pregunto más cosas. Anoche tuvimos pleno. Sí, Bartolo. Aproximadamente está la Corporación Municipal en su línea de duración de los plenos. ¿Qué valoración hace Pedro Antonio Megal y el Partido Socialista del pleno de anoche? Bueno, el pleno de anoche fue un pleno que tuvo varias mociones conjuntas, en las que se diga que hay ciertos puntos en los que podemos llegar a acuerdo los partidos políticos. También presentaba al Partido Socialista una serie de mociones que nos parecen pertinentes, y en general la mayoría de las mociones salieron votadas a favor. Nosotros presentábamos alrededor de seis mociones, dos de ellas conjuntas. Una para dictar a la comunidad autónoma que se garantice el derecho a la interrupción voluntaria por parte de las mujeres. Otra también conjunta con... O sea, del embarazo. La interrupción del embarazo, sí. Ah, ah, que yo me aclare. Así se me salta la palabra. Sí, bueno, aquí si quieres te lo explico ya. La interrupción del embarazo es un derecho que no se está cumpliendo en Murcia, y lo sabemos, tristemente sabemos de esto, desde que se hizo conocer este documental que se transmitió en Televisión Nacional. Las mujeres de la región de Murcia están siendo derivadas a clínicas privadas cuando son... son la interrupción del embarazo es inferior a 20 semanas, a clínicas privadas, como he dicho, dentro de Murcia, pero a partir de la semana, de la vejésima semana, están siendo trasladadas a clínicas en Madrid o en Alicante. Hay numerosísimas quejas de trato deshumanizado y falta de educación, especialmente por una clínica en Madrid que se llama la Clínica del Bosque, y a esto no hay derecho, y estábamos denunciando esta situación. En Murcia, en 2019, se practicaron alrededor de 3.473 interrupciones de embarazo. En 1.014 de ellas, o sea, 1.000 de ellas, no tuvieron financiación pública. Esto es un derecho que se está vulnerando, pero el aborto, Bartolo, no es solamente un derecho. Esto hay que tratarlo de manera humana, porque es un trauma. El aborto es una situación de trauma para cualquier mujer. Hombre, cuando la mujer llega al extremo de abortar, de no querer parir, hablando claramente, alguna situación tendrá que darse. Claro, y además, cuando se da una situación de aborto, tiene que ser por recomendación médica, ¿no? En la mayoría de estos casos, tiene que haber un informe médico que lo avale. El aborto, como te decía, es una situación traumática y tiene que ser, las mujeres, como cualquier persona, tiene que ser tratado con delicadeza, como una persona, como un ser humano y por seres y por profesionales. Además, posteriormente, debe ser también tratado, pues, un trato psicológico, ¿no? De una atención psicológica posterior. Y no creo, como decía anoche en el pleno la portavoz de Vox, que ninguna mujer se someta al embarazo como método anticonceptivo. Eso me parece un disparate que hay que empezar a denunciar. Por eso, en defensa de este derecho de las mujeres, pues, exigimos en el pleno a la comunidad autónoma que garantice la interrupción del embarazo por medio dentro del sistema público. Y que garantice también los protocolos que sean necesarios de atención física y psicológica. Y que pongan ya las medidas necesarias para terminar con esta situación de desamparo que están sufriendo las mujeres de la región de Murcia. Pedro Antonio, vamos a hacer un alto, como decís los políticos, vamos a hacer, aunque tú no te consideres político, vamos a hacer un receso en esta entrevista y continúo hablando contigo, porque tengo temas que preguntarte. No te me vayas, hazte el favor. Bueno, ahora regreso con el concejal del Partido Socialista, Pedro Antonio Mejá. Electroalamo. Garantía de asistencia técnica cualificada. Reparación y mantenimiento de todo tipo de electrodomésticos. Frigoríficos, lavadoras, televisión, aire acondicionado. Nuestros trabajos bien hechos son nuestra mejor garantía. Ya estoy aquí de nuevo. Pero Antonio, como no quiero calentar más el ambiente, porque hoy con la aprobación de... de lo que decís los grupos de izquierda, la manera adígena de vivir la eutanasia, pues yo te quiero preguntar otra cosa que refiere a Totana. El tema, calentito como la temperatura, el tema de los RPT, ¿cómo lo veis vosotros? Como unos enchufes agradecidos que quieren prestar. Porque claro, cuando a uno le da un aumento de suerdo siempre le viene bien, pero claro, cuando te da un aumento de suerdo que algunos van a alcanzar lo que muchos quisieran ganar como jornal base, pues yo no sé si esto es enchufismo, amiguismo o cargos de bienestar para ello, cargos amigables. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo calificas tú esto? Bueno, Bartolo, el RPT, que es la reorganización de los puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Totana, consideramos que es algo necesario ya desde hace muchos años. Hay un problema que viene arrastrando el Ayuntamiento de Totana desde tiempos casi inmemoriales. Sin embargo, como bien más o menos estás tú adelantando, no estamos de acuerdo en esta RPT, ni tampoco ni tan siquiera con la forma en la que se está llevando. En comisiones informativas se estableció que, a petición de nuestro portavoz Víctor Balsas, que se llevase, que este tema se sometiese, se pusiese en la mesa para poder serlo tratado con tranquilidad, con verlo en diferentes alternativas. Y el alcalde, saltándose la voluntad de los órganos colegiados del Ayuntamiento, la llevó de forma urgente al pleno de Totana. El alcalde dice una serie de cosas que, a mi parecer, son mentiras. ¿Por qué? ¿Cómo qué dice el alcalde? Porque yo lo único que he oído decir del alcalde ha sido la rueda de prensa cada esta mañana. Sí, bueno, la rueda de prensa miente, miente cuando dice que no va a suponer un aumento o que no supone dinero para el Ayuntamiento, por supuesto, que esa es una mentira porque supone un aumento de gastos de 211.000 euros. Es una subida de sueldos de 211.000 euros. Yo creo que eran 180.000, pero bueno, si tú dices 211.000 son más. Yo tengo esa cifra y fue la que nos comentó la interventora. Pero bueno, 180.000, 200.000 euros, en cualquier caso, en una situación en la que nos encontramos con un Ayuntamiento en ruina, en una situación de crisis socioeconómica, esta subida de sueldos para unos pocos me parece, de momento, un disparate. Me parece un disparate y hay que estudiarlo. ¿Cómo puede ser la mejor manera de organizarlo? Porque bien dice el alcalde que ahora hay dinero. Eso es otra mentira. Y si no una mentira, es una verdad a media. Hay dinero ahora porque se han amortizado una serie de puestos en el Ayuntamiento que no pretenden de ser repuestos. Aunque los que se licencian, los que se licencian, no los van a reponer, no van a ser cubiertos esos puestos. Exactamente. Uno de ellos, por ejemplo, es un psicólogo, el psicólogo del Ayuntamiento. A ver, en el tiempo en el que estamos, precisamente ahora, un Ayuntamiento necesita un psicólogo para atender a las personas. No me parece que sea algo amortizable. Se están también amortizando dos plazas de consejeros de deporte. Todo el mundo sabe la necesidad de consejeros que tiene la Consejería de Deporte. También se está amortizando una plaza de un técnico deportivo, la plaza de Adán, que ofrecía clases de gimnasia para personas mayores. ¿Y qué conlleva esto? Pues conlleva que vamos a tener un Ayuntamiento más caro, porque le vamos a subir el sueldo a estos funcionarios. Que no digo que no se lo merezcan, yo te digo que la situación del Ayuntamiento es esta. Vamos a tener un Ayuntamiento más caro con menos servicios. ¿Por qué? Porque hoy hay dinero, como te decía, debido a estas amortizaciones, que no vemos que todas sean necesarias. Por supuesto, a lo mejor la del director de la banda de música, es posible que sea una plaza amortizable. Y no se estudian alternativas. También, ahora mismo, esto se puede permitir porque hay una relajación de las reglas fiscales a las que está sometido el Ayuntamiento desde la ley de Montoro. Una relajación que ha permitido el Gobierno de Pedro Sánchez para que los ayuntamientos puedan abordar la crisis socioeconómica derivada del COVID. Esto se va a acabar de aquí a dos años. Y este dinero, estos remanentes y el superávit que estamos utilizando para esto, vamos a tener que pagarlo otra vez con el dinero de los ciudadanos. Le preguntamos en la comisión a la interventora, y que fue por esto lo que pusimos encima de la mesa, que pasará de aquí a dos años cuando estas reglas ya no nos permitan utilizar los remanentes ni el superávit y ya no haya más plazas que amortizar. Lo decía muy claro. Va a pasar que como el capítulo 1, que es el de los salarios de los funcionarios, no se puede tocar, vamos a tener que quitar del dinero de las inversiones que se hacen en totales y de los servicios. Es decir, vamos a tener un intervento más caro y con menos servicios. Esto, desde mi punto de vista, en este momento no es una alternativa. Más caro, menos infraestructura, menos cosas, menos inversiones en sanidad, en fiestas, en… En cualquier cosa, en cualquier cosa, porque el título que es obligatorio es el del salario. Primero tienes que cubrir, obviamente, el salario de los funcionarios. Pero, ¿para qué quiere un ayuntamiento con funcionarios que cobran un sueldo muy alto si no tienen los medios materiales para llevar a cabo las acciones que tienen que hacer? Eso me parece, de momento, por lo menos, una muy buena razón para ponerlo encima de la mesa. No estamos diciendo que no, pero hay que ponerlo encima de la mesa. Nosotros no hemos reunido con las partes, no hemos reunido con los sindicatos, no hemos reunido con comisiones obreras, no hemos reunido con UGT, que se supone que son los sindicatos que están a favor, que, sin embargo, nos han dicho que las han tenido que aceptar como una buena voluntad, como si esto fuese a ser la primera parte de la RPT del Ayuntamiento, una primera fase. Pero sabemos, y nos piden que ha sido, dicen que ha sido un acto de fe, y nos piden que hagamos un acto de fe nosotros, pues no lo creemos, porque en el futuro no va a haber dinero para hacer otra reestructuración o revalorización de los puestos. Además, estos sindicatos que estaban a favor, incrédulamente, hay otros sindicatos que es el mayoritario del Ayuntamiento, es el Sime, es el más votado, y está en contra, y está en contra de esto. Así que el alcalde lo que pretende, para mí ahora mismo, aunque nos acuse de que estamos parando el Ayuntamiento, que nuestra intención es bloquear, no, no, nuestra intención es asegurar el funcionamiento futuro del Ayuntamiento, porque sin recursos no hay medios, sin medios no hay manera de llevar esto para adelante. Ya, no, a mí lo que me da miedo es que el director del Banco Central, pues de España, pues que sepa que van a ganar algunos funcionarios mucho más, y que diga que la economía española está fastidiada. Pero yo te pregunto una cosa, vamos a ver, yo es que de esto no lo entiendo. Cuando el alcalde afirma que la aprobación de la RPT va a conllevar, bueno, pues diseñar una estructura de mando y de responsabilidad para esas personas que mejore la calidad de los servicios a los ciudadanos. Esto, ¿qué pasa? Que ahora esos mandos que se quiere gratificar por sus servicios, pues que no tienen responsabilidad o no se les puede exigir más o los futbolos totaleros tenemos que pagar y callar. Partido de esto responde, te voy a decir aquí de la cuestión, esto responde a una situación de fondo y es el plan general. Por eso se está eligiendo a Urbanismo. Urbanismo, o sea, Juan José en su programa electoral tenía puesto la aprobación del plan general en seis meses llevábamos ya más de dos años en la legislatura y no lo ha hecho y está haciendo lo posible para sacar el plan general. Está sacrificándolo todo. De hecho, ya hemos visto cómo no le chista a la comunidad autónoma por nada ni siquiera cuando el verano pasado sufrimos innumerables cierres perimetrales de manera injusta a capricho del presidente López Miras porque teníamos la misma situación en Mazarrón que aquí en Totana y Mazarrón no se cerraba y totan así. ¿Por qué? Porque tiene playa. ¿Por qué no se quejaba al alcalde? ¿Por qué no se quejaba? Porque lo está sometiendo todo al plan, está apostando todo al plan general. Ahora quiere sacar, le está prometiendo a los funcionarios desde mi punto de vista que esta subida de salario para sacar el plan general. Pero para mí las cosas no funcionan así. Primero tienen que trabajar y después se sube el salario. Nosotros, me gustaría que el alcalde dijera cuántos expedientes de urbanismo se sacaron durante la pandemia cuando estaban haciendo el teletrabajo. Porque quiero recordar que el mismo alcalde me dijo que había veces que él lo miraba en internet y no se habían ni conectado. Llevaban días sin conectarse a trabajar. Yo creo que las cosas no funcionan así, Bartolo. Nosotros nos sentimos increpados por los trabajadores del ayuntamiento, por los funcionarios de urbanismo cuando solicitaron la reunión la semana pasada a conocimiento, cuando tuvieron conocimiento de que habíamos puesto el tema sobre la mesa y llegaron casi a amenazarnos diciéndonos que nosotros queríamos bloquear el ayuntamiento. O sea, llegaron a gritarnos. Llegaron a gritarnos. También tenemos conocimiento de que han tirado los papeles en reuniones con otros grupos políticos. Esto no me parece que sean formas. No me parece que sean las formas. Lo que tienen que hacer es hacer su trabajo. Y aquí paz y los gloria. Porque, bueno, el ministerio no decía que no se podía encarecer más el ayuntamiento en el capítulo este de gastos. Eso decía... Sí, bueno, además dice... Pero sí es cierto. O lo único que va a bajar va a ser el IVA de la luz. Bueno, Bartolo, antes de pasar al IVA de la luz, que es una buena noticia, quiero decirte que, en efecto, en urbanismo es necesaria una reestructuración. Sí, sí que lo es. Ya lo venía diciendo nuestro compañero, el anterior concejal de urbanismo, Carlos Ballester. Pero que se quejan de que no hay ningún jefe y que no hay nadie que tenga la autoridad. Pero es que la reestructuración que están proponiendo es que todos sean jefes. Y al final, este es el mismo problema. En que al tener toda la autoridad, ¿quién manda? Pero peor aún, porque ahora, ¿quién trabaja? Si todos son jefes, ¿quién hace el trabajo duro? Bueno, tampoco es un trabajo duro. Bueno, tú me entiendes, Bartolo. Es funcionario del ayuntamiento, digo yo. Salvo los que están en jardinería, en albañinería, pintando y todo eso, por lo que están en la oficina. No, estoy hablando de urbanismo. Estoy hablando particularmente de urbanismo. Ajá, ajá. Bueno, yo te digo una cosa. Digo que con el tema de la luz, que esto nos afecta a todo el bolsillo, el tema de la bajada de la luz, vosotros, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que tu grupo, tu partido a nivel nacional, puede hacer algo más que bajar el IVA de la luz? Sí, por supuesto. No solo puede, sino que debe. No solo puede, sino que debe hacerlo. O sea, debe de hacerlo. Pero bueno, todo esto viene un poco a raíz del ruido que algunos partidos de derecha, como PP, Vox, Ciudadanos, están haciendo como si la subida, el aumento del precio de la luz fuera culpa del gobierno, cosa que no es así. Esto es, la subida del precio de la luz, es cosa del mercado, y de la liberación de los mercados. Entonces, aprovechan cualquier oportunidad para machacar a un gobierno. ¿Y los gobiernos no pueden privatizar momentáneamente a las eléctricas? No, se puede, hombre, por supuesto. Yo también, yo personalmente tengo que decirte que para mí debería de haber al menos una empresa eléctrica privatizada. Para mí. Pero vamos a recordar un poco... Lo que no es lógico es que países como Alemania, Austria y todo eso, pues que tengan más energía verde, pues llamarla de un color, que España, habiendo España muchas más horas de sol. Sí, porque España, España, pues, ha pecado de no hacer estas inversiones cuando se tenía dinero, ¿no? En la época del boom del ladrillo. Se invertía en ladrillo y no en energías renovables, por ejemplo, o en IMAGD. Pero quiero recordar una cosa, Bartolo. Estos partidos que se quejan ahora, particularmente del PP, fueron los responsables del impuesto al sol. No sé si te acordarás. El recreto 1 de 2012 que paralizaba la producción de energías renovables, ¿no? Esa era una de las cosas que tú decías. ¿Por qué en España hay menos energías renovables? Porque en 2012 hubo un decreto aprobado por el PP que paralizaba este tipo de producción energética. Luego, Bartolo, ahora mismo tenemos una ley de... en la ley actual que nos está asfixiando y el PP también fue el que subió el IVA del 10 al 21. El mismo IVA que ahora el PSOE está bajando del 21 al 10%. Pero está en la puerta agitatoria. Esto no es lo único que puede y debe hacer el Gobierno, sino que también se está trabajando en un proyecto de ley, en varios proyectos de ley que pretenden hacer una bajada de un 10 a un 15% del precio de la luz, una creación de un fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Y esto me parece ya una medida estructural a largo plazo y que es como tienen que funcionar las cosas. A mí lo que me parece un cachondeo que digan las compañías eléctricas que, hombre, no es que las centrales nucleares, coño, y se rompen tres, bueno, tienen tres centrales nucleares de las pocas que van quedando en España, tiene una rotura y qué casualidad, hombre, y se dispara el precio de la luz. Pedro, Antonio Megal, que me he quedado sin tiempo y tengo aquí temas para estar hablando contigo. Aquí con el abril. Hemos quedado con un montón total en el curso que viene mediante la contratación extraordinaria de los 1.500 profesores o docentes que han reforzado el sistema educativo en el curso pasado. Llevamos también otra moción para Totana muy interesante sobre la creación de rutas de senderismo urbano para fomentar la salud entre los totaneros, ¿no? Haciendo un estudio y… Me lo comentó Blasi la semana pasada. Sí, lo dijo Blasi, pero bueno, también llevábamos la última que me interesaba mucho decir que quiero denunciar aquí que el gobierno regional está maltratando de nuevo a los ciudadanos de Totana con una inversión de 17 euros por habitante, mientras que a los demás municipios la media son 257 euros. Y esto no se puede permitir y hemos pedido que esto se cambie en este pleno. Hemos pedido que se haga una reforma de esta ley. Bueno, pues a ver si se hace la reforma de la ley y a ver si los dos diputados regionales que tenemos en la asamblea, uno por tu grupo político, don Alfonso Martínez Baño y el otro diputado o en este caso la otra diputada, la primera es alcaldesa de Totana, doña Isabel Sánchez, María, pues llegan a un acuerdo y que no solamente se vote pues ser perenne o ser para toda la historia y toda la vida el cargo de presidente mientras que se quiera presentar y salga, claro. Pero Antonio Megal, que gracias, que digo que me queda un tema y lo que no me queda es tiempo. Vale, Bartolo, una ocasión será. A cuidarse, que no pases calor. Igualmente. Y a todos ustedes, señoras y señores, cuídense y vamos a tener un fin de semana con sol, buena temperatura. Sobre todo, me gusta decir eso, y más en verano. Peden con Dios.